Azoláceo, A. Delport. Azola, nombre de un género de plantas. 1. Adj. Bot. Dícese de plantas teridófitas de la clase de las hidropteríneas, con tallo filiforme provisto de raíces de trecho en trecho, hojas simples e imbricadas. Tiene por frutos esporangios y esporocarpios, situados en la base del tallo, decentes y llenos de esporas redondas o angulosas. U. T. C. S. F. 2. F. P. L. Bot. La familia de estas plantas. U. T. C. S. F. P. L. Bot. La familia de estas plantas.